Ya, presidente, yo voy a poner la tabla. Por favor, la tabla. ¿Hay cuenta, señor secretario? No, señor presidente, no hay cuenta. Señor presidente, señoras, señores senadores, el objeto de la sesión de hoy día de la Comisión de Seguridad Pública es, en primer lugar, iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que fortalece la persecución de los delitos sancionados en la ley 20.000 y la institucionalidad encargada de la misma. En segundo lugar, también iniciar el estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest. A esta sesión estaba especialmente invitado el señor ministro del Interior, don Rodrigo Delgado, que ha sido informado a esta secretaría que está ejerciendo el cargo de vicepresidente de la República y nos acompañaría en esta sesión, en la condición del ministro del Interior subrogante, don Juan Francisco Gali. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta, perdón, de la tabla del día de hoy. Si le parece, señor presidente, la secretaría podría hacer una relación del primer proyecto, es decir, el proyecto que está asignado con el doblecín 13.88-07, que establece modificaciones en materia de narcotráfico, como ya había indicado. Ok, entonces, veamos, pues lo que pasa es lo siguiente, según tengo entendido, es decir, el que tenía que informar esto es el ministro del Interior subrogante, señor Gali, que está viniendo de Copiapó. Me han preguntado si es posible para empezar a exponer el proyecto, para esto le pidió para la utilización a los senadores, que podrán ciertamente negarse, es decir, así lo estiman, que le parece que el señor Islan Motles, que está, que es el que acompaña, que es el subsecretario en esta materia, pueda empezar la exposición del proyecto, mientras el ministro Gali, mientras el ministro Gali, se integra a la reunión, cosa que prometió ocurriría en muy pocos minutos. En este tema pido autorización de los señores senadores, entonces, para que el señor Motles pueda iniciar la exposición del proyecto. No veo signos en contrario. No. Con el compromiso del ministro Gali de integrarse muy pronto, le ofrezco la palabra al señor Islan Motles. Gracias, señor presidente, por su intermedio saludar al resto de los honorables senadores que nos acompañan el día de hoy, y también a los miembros de la secretaría. Como bien se señaló en un comienzo, el ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante Juan Francisco Gali, se encuentra en tránsito. Juan Francisco está ahí, lo acabo de ver. Acaba de aparecer, pero se está conectando con el audio todavía. Siga usted, por favor, señor Gali. Ahí está el subseguido. Gracias. Señor ministro, a sus órdenes, aquí estamos. Usted tiene micrófono mejor. No tiene micrófono el señor ministro. No se le escucha nada, don Francisco, no se le escucha nada, no tiene micrófono. Parece que no tiene audífono también. Sí. Qué gusto saludar. Qué gusto saludar al subsecretario. Qué gusto saludar al subsecretario. Es el ministro, señor Álvarez. El señor ministro. Qué gusto saludar también a los miembros de la comisión. Está hablando, Juan, que no se le escucho. Perdón, perdón, perdón. No, un gusto saludar a los miembros de la comisión también, presidente. Estábamos empezando con el señor Motre, pero ahora usted puede tomar el tema de esta materia, si no me equivoco. No, ni un problema, presidente. A ver, yo en primer lugar ofrecerle la disculpa, presidente. Presidente, si le parece, dada la debilidad de mi conexión, que presente Ilan el contenido del proyecto y yo me uno apenas tenga mejor señal, yo voy llegando al paraíso en 15 minutos. Con mucho gusto, señor ministro. Adelante, por favor. Sigan nomás, señor Motre, le ofrezco la palabra para que continúe. Gracias, presidente. Efectivamente, tal como se señaló, para el día de hoy está en tabla el proyecto ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico, el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social que corresponde al boletín 13.588. Si me permite, en el intertanto que le voy exponiendo, compartir pantalla para poder proyectar unas gráficas que van a ser de utilidad para la discusión en general, se lo agradecería. Está bien, o no. O no, por favor. Adelante. Está abierta la facultad para compartir. ¿Se aprecia la presentación? Sí, de un IVAN. Se ve. Perfecto. Y como les señalaba, también al respecto, además de la presencia del señor ministro, que se incorporará en breve, también nos acompaña el director nacional de Senda, don Carlos Charme, que también se va a referir en las materias pertinentes a lo que le corresponde a su distinguida repartición. En términos generales, en términos generales, puedo señalar que este proyecto, si lo pudiésemos dividir en áreas o en temas, grandes temas, estos son tres. Uno de ellos es el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Se crea una nueva figura delictual y se perfeccionan algunos tipos penales y se fortalecen las institucionalidades encargadas de la investigación y control, como también la de prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y alcoholismo. Este proyecto de ley se encuentra en segundo trámite constitucional y ya tuvo una nutrida discusión en la Cámara de Diputados. Dentro de las principales modificaciones que se pretenden incorporar con este proyecto de ley, debemos señalar que se encuentra el concepto de enajenación temprana y comiso por equivalencia. A este respecto, puedo señalar que actualmente la incautación de los instrumentos, bienes y efectos adquiridos producto de los delitos cometidos asociados al narcotráfico, que es la ley 20.000 la que regula esta materia, se realiza al final del procedimiento y queda a disposición del Ministerio Público luego de largas investigaciones. Lamentablemente, este sistema de custodia resulta engorroso. Así, por dar un ejemplo, los vehículos motorizados que se incautan deben ser almacenados en bodegas. Esto después, obviamente por el paso del tiempo, sufren daños, deterioro. Y finalmente, a la hora de una sentencia definitiva, al final del proceso, no hay interesados cuando hay que realizar esos bienes en pública subasta o el valor de dichos bienes es mucho menor. Por eso, se establece un mecanismo de enajenación temprana que en atención a circunstancias fundadas y a requerimiento del Ministerio Público se pueda enajenar dichos bienes sin tener que esperar el término del proceso. Obviamente, con los resguardos que se deben tener en el caso de que existe una sentencia absolutoria. Y también se establece dentro de estas figuras de ataque al patrimonio de los narcotraficantes es el comiso por equivalencia, que se busca establecer una figura que permita decomisar sumas de dinero equivalentes a otros bienes que en su oportunidad no pudieron ser encautados por haber sido enajenados o haber estado de nombre de terceras personas que pueden haber sido utilizados para que no esté directamente en nombre de los imputados, sino que se utilizan terceras personas para evadir acciones patrimoniales en contra de estos. Por su parte, se establece un mecanismo de fiscalización de compras por medio de la unidad de análisis financiero estableciendo mejores elementos y ampliando las instituciones obligadas a informar a la unidad de análisis financiero los reportes de operaciones sospechosas señalando que normalmente automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados que normalmente se asocian al narcotráfico y al poder que demuestran estas organizaciones criminales deban informar cuando se cumplan los requisitos que señala la unidad de análisis financiero. En relación a los tipos penales, se incorpora un nuevo tipo penal relativo al consumo de drogas sin consentimiento toda vez que esta figura no está recogida en nuestra legislación y existen diversos casos en que víctimas señalan haber sido drogadas que se les ha suministrado sin su consentimiento sustancias psicotrópicas para así también poder cometer otros delitos y en ese sentido estimamos que esta figura que no está contemplada actualmente debiese ser sancionada criminalmente como también se perfecciona el concepto de calidad pureza que actualmente contempla la ley 20.000 en su artículo cuarto para efectos de poder salvar las diversas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales respecto a este término en que en muchos casos en que la droga fue incautada y quedó acreditada la participación de imputados en este tipo de hechos no se arribaba a una sentencia condenatoria por no poder contar con el análisis químico de calidad o pureza que jurisprudencialmente se ha señalado que era necesario para efectos de establecer una condena. También respecto del punto de vista penal se perfeccionan normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneren la integridad de menores de edad esto quiere decir que dentro del catálogo de agravantes que contempla la ley se incluye el valerse de adolescentes para efectos de poder sancionar de una mejor forma aquellos criminales que utilizan este resquicio de la responsabilidad penal adolescente que implica un procedimiento penal diferenciado para efectos de sancionar aquellos que se prevalezcan de adolescentes para la comisión de delitos En relación a las sustancias químicas controladas se incluyen nuevas actividades para efectos de que el Departamento de Sustancias Químicas Controladas del Ministerio del Interior tenga mayor facultad de fiscalización como así también se le entregan mayores mecanismos para que la Policía de Investigaciones pueda elaborar esta unidad para tener un mayor control y eficacia en relación a los precursores que son las materias primas con que podrían elaborarse sustancias psicotrópicas que están sujetas al control de la ley 20.000 También en relación al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol el proyecto amplía las facultades del Senda para dar los recursos del Fondo Especial a programas de prevención y rehabilitación contra la droga y el alcoholismo y también el proyecto permite que dichos recursos sean utilizados en proyectos, estudios, investigaciones, infraestructura y capacitaciones lo que permite apoyar directamente las labores de prevención y rehabilitación del servicio Finalmente en el ámbito procesal que también creemos importante realizar reformas en ese sentido el proyecto busca modificar el Código Procesal Penal para efectos de regular de una forma más efectiva el cumplimiento de la ejecución de la sentencia en su parte patrimonial creándose reglas especiales y otorgando legitimación al Consejo de Defensa del Estado como interviniente en dicha etapa procesal y finalmente me gustaría señalar que además las propuestas que están en el boletín iniciados por mensaje en la discusión en primer trámite constitucional fueron refugiendo a este diversos iniciativas parlamentarias que iban en la dirección familiar apuntado por este proyecto de ley todas las cuales también se encuentran incorporadas en el articulado cuando toque su previsión en particular de este proyecto de ley y también mediante indicaciones parlamentarias se incorporaron una serie de normas relativas a causales de inhabilidad y exámenes médicos que deben someterse a algunas autoridades públicas relativo a sustancias psicotrópicas o estupefacientes si lo tiene bien señor presidente el director nacional del SENDO don Carlos Charme también podría exponer en mayor medida respecto a las normas que fortalecen dichos servicios ¿Presidente? ¿Esteminó señores? ¿El señor Motos el señor Don Elan Motos ¿Terminó usted? ¿Quién pidió la palabra? ¿El ministro subrogante? Sí, presidente no solo Yo estoy en el centro de Viña entonces creo que tengo mejor señal porque más allá del contenido que lo hizo muy bien Ilan creo que hay algo que que es de particular relevancia para el Ministerio del Interior que es algo que nos hemos dado cuenta presidente por la experiencia internacional en materia de combate al narcotráfico que hemos superado distintas etapas en en la forma en que enfrentamos el narcotráfico y en la forma que nos medimos el nivel de éxito o que obtienen las políticas públicas en esta materia y presidente aquí uno ve literatura internacional y uno se puede dar cuenta que han habido distintas fases ¿no es cierto? primero la primera medición más obvia y que seguimos haciéndola yo vengo de una gran incautación en Copiapó es por la cantidad de droga que se incauta o que producto de procedimientos policiales se logra desbaratar en distintos territorios sin embargo eso es una buena una mala noticia presidente y es difícil de medir es decir quiere decir que estamos incautados y por tanto sacando más droga de circulación o quizá lo que está ocurriendo es que ha aumentado el tráfico de drogas y lo que ha pasado es que esa mayor cantidad de droga incautada es una proporción que sigue siendo representativa de la cantidad de droga que está ingresando para el consumo dentro del país eso es lo primero la primera la primera aproximación y que no hay que dejarla es atacar la droga misma como como mercancía pero luego en distintas otras experiencias comparadas así se da se atacan por ejemplo a las cabecillas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y así usted puede ver la experiencia colombiana la experiencia mexicana donde se ataca a los cabecillas de los carteles para intentar desbaratar ya no solo el tránsito de la droga sino también aquellas organizaciones que están dedicadas a el tráfico de la sustancia ilícita desde en cualquiera de sus fases ¿no cierto? en la producción en la distribución y luego en la exportación digámoslo así o en la distribución a nivel internacional de la droga eso también resulta tiene resultados bastante relativos presidente porque muchas veces esos cabecillas son sustituidos por otros un cartel es sustituido por otros incluso los liderazgos dentro de algunas organizaciones son sustituidos por otros y luego se sigue a las organizaciones ya no solo a los cabecillas sino también a las organizaciones dedicadas al narcotráfico esto también ha seguido en el país puede ver que nosotros ya no solo perseguimos la droga sino también a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a los negocios que están alrededor del narcotráfico pero la última fase y creo que es la más efectiva tiene que ver con atacar el patrimonio atacar el producto del negocio ilícito del narcotráfico es decir atacar ahí a donde más le duele a las organizaciones criminales porque estos son verdaderos empresarios de la droga que a su vez la utilidad del negocio ilícito del narcotráfico la utilizan para negocios que aparentan ser lícitos y por lo tanto lavan ese dinero y ahí yo creo radica la principal importancia de este proyecto de ley en la primera descripción que hizo Dylan Mottles respecto de las nuevas facultades para la enajenación temprana de bienes obtenidos en virtud de operativos de narcotráfico y el comiso por equivalencia es ahí donde tenemos que más duele a las organizaciones criminales y por eso también usted va a ver una serie de normas en el proyecto de ley que apuntan justamente a fortalecer a las organizaciones no solamente alrededor de el tráfico de droga sino a los activos que se obtienen producto de ese negocio ilícito a bienes raíces a vehículos motorizados a empresas de papel creadas para lavar o como empresas de fachada de este tipo de negocio y por eso mismo presidente creo que esto constituye un avance sustantivo este proyecto de ley para la persecución en lo que podríamos llamar una cuarta fase de la persecución del narcotráfico y que creemos que puede ser la forma más efectiva de desbaratar a las organizaciones criminales algo que hemos visto solo como como un dato de importancia presidente incluso hemos visto organizaciones de narcotráfico que operan desde las cárceles y por lo tanto la privación de libertad a aquellas personas que se dedican al negocio ilícito del narcotráfico puede incluso no ser una solución para desbaratar definitivamente extractivo por lo tanto hay que atacar aquella fuente que le da sustento a esta actividad ilícita que es el producto del negocio del narcotráfico muchas veces estas personas no están ni siquiera son consumidores de la droga que trafican porque además conocen muy bien cuáles son los efectos perniciosos de ella la última cosa presidente esto también apunta a algo que nosotros hemos descrito con el ministro Delgado luego de mucho estudio algo más puede profundizar sobre esto Carlos Charmos sobre cómo ha evolucionado también el consumo de drogas en nuestro país pero principalmente atacar el narcotráfico en todas sus fases desde el el producto las grandes organizaciones que importan la droga las las organizaciones que se dedican a la distribución en los territorios como también el microtráfico que se presenta en nuestras poblaciones y en nuestros barrios esos vecinos sufren muchas veces más allá del consumo lo que sufren es la violencia que está asociada al tráfico de droga y a la presencia de la droga en el territorio en lo que nosotros hemos denominado la tríada la tríada drogas armas y violencia porque muchas veces la sensación de inseguridad de muchos muchos ciudadanos en nuestro país está asociado a la violencia a la impunidad muchas veces con que actúan organizaciones relacionadas con el tráfico de droga en la exhibición de armamento en el en el uso de estaba congelado aparece el señor ministro de nuevo de municiones de manera violenta armas de fuego y partes de nuestro país eso a eso este proyecto de ley al dotar de mejores herramientas lo mejor fue lo último porque no le escuchamos nada perdón lo mejor fue lo último porque no le escuchamos nada ministro está muy bien gracias después se lo voy a ofrecer a don Carlos Charme brevemente no sé si estoy con vos realmente a mí me parece que este es un proyecto muy importante como usted sabe nosotros cuando yo era secretario general de la organización de Estados Americanos hicimos un un vasto proyecto de un vasto estudio sobre el tema de la droga el problema de las drogas en las Américas entregadas a los presidentes de las Américas del año 2014 la verdad es que creo que ese proyecto ese texto no ha sido superado hasta ahora pero tampoco se han obtenido grandes resultados y la razón como usted señala es el enfoque que se da a esto y yo comparto parcialmente el enfoque que usted plantea y por esa razón yo estoy a favor de este proyecto pero me permito decir que parcialmente no significa totalmente pero creo que hay otros enfoques complementarios que es necesario considerar también el que dice relación con este proyecto señores senadores señores ministros este es importante partir de una premisa y es que es muy barato producir producir drogas las drogas nosotros tenemos un estudio completo del trayecto que hace la droga y la verdad que partimos del comienzo la droga que crece naturalmente en algunos países como Bolivia y Perú y no tan tan la coca estoy hablando de la coca en este caso la cocaína y no tan naturalmente en otros países como Colombia tiene un precio un valor calculable para un precio para quienes la producen desde los campesinos que la siembran hasta los intermediarios que la mueren que la empaquetan y que la transportan tiene una da unas ganancias increíbles impresionantes y probablemente lo más significativo respecto al primer enfoque que usted señaló y que ciertamente es el que más se ha usado desgraciadamente yo siempre recuerdo que la organización de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en sus distintos años hace estudios de la cantidad de droga contra de droga requisada y si no me equivoco en 1999 la droga que se requisó llegó al 40% del total producido y sin embargo los precios no bajaron no aumentaron no crecieron porque bastaba con sembrar de nueve bastaba con cultivar más coca bastaba con cultivar cualquier droga más y siempre va a haber es de fácil producción lo que se vende es el riesgo eso es lo que se vende y a mi juicio eso es lo que aumenta el precio de la droga sin embargo ciertamente una mejor forma de combatirla que destruir la mercancía y reservando mi opinión respecto de políticas que privilegia mucho más el enfoque de salud pública esta materia yo concuerdo en que es necesario golpear el dinero de la droga eso ciertamente es lo que parece ser el objetivo principal de este proyecto golpearlo no solamente golpear a los pequeños traficantes que andan vendiendo por ahí su droga y se lleva una parte que curiosamente la paradoja es esa se llevan a una parte muy menor del precio pero ganan pero con eso ganan mucho dinero con eso ganan cuidándose una parte menor del precio ganan mucho dinero hay que tratar de golpear a los que están más arriba y a los que realmente son los que profitan mucho más de la droga y para eso creo que es importante adoptar algunas de las medidas que se plantean en este proyecto yo reservando hasta aquí no quiero que elche un debate general sobre la droga de esta parte de esto pero solamente reservando mi opinión respecto de todas las técnicas que se usan en esta materia la guerra contra la droga la han ganado los narcotraficantes hace muchos años y la siguen ganando todos los años por paliza pero creo que el enfoque de atacar el dinero de la droga es más productivo que el enfoque de atacar la droga misma o requisar la droga dicho lo cual entonces ahora ofrezco la palabra si algún senador quiere hacer algún comentario general y si no le voy a ofrecer la palabra a don Carlos Charme que me va que va entiendo quiero hacer uso de la droga también esta vez si presidente si yo iba a sugerir exactamente lo mismo que es importante conocer de Carlos Charme que lo ha hecho muy bien aprovecho de felicitarlo y yo estoy aquí en la región de los lagos estoy en Chiloé muy bien señor muy bien señor tiene la palabra don Carlos Charme entonces señor presidente muy buenas tardes saludos a través suyo a los senadores de la república del señor ministro del interés subrogante también saludos desde la región de la araucanía región también de nuestro senador Quintana aquí mire yo me voy a hacer referencia más allá de los números de la estadística y de la y de cómo ha cambiado el fenómeno de la droga no solamente en el mundo sino que también en Chile porque también es importante atender de que el fenómeno delictual de la droga en cuanto a qué drogas se están consumiendo en el territorio ha ido cambiando y creemos que el panorama general tanto de los gestores de los diseñadores como los implementadores de políticas públicas tanto de la oferta como la demanda a nivel internacional y nacional debemos refrescarla un poco porque nos hemos quedado un poco a placé como muchos de estos procesos ¿cierto? quedan mucho más rápidos que el Estado y como el Estado reacciona cómo han ido vigorizándose la presencia de drogas sintéticas y lo que va también ante ese desafío por ejemplo de la droga sintética el problema que lo tenemos extramuro fuera de la frontera que es donde se produce ese tipo de droga las drogas tradicionales como la cocaína perdón o la marihuana hoy día lo podemos también tener intramuro también porque son de más fácil producción y más difícil detección también pero en perro de lo anterior creemos que como servicio técnico del Estado como servicio encargado de las políticas públicas preventivas y tratamiento en materia de alcohol y otras drogas creemos que es un muy buen proyecto ataca no solamente lo que usted hacía referencia al señor Ministro del Interior y al señor Presidente de la Comisión en cuanto a la materia de la oferta ¿cierto? cómo han entregado mejores herramientas tanto a las policías como al Ministerio Público y los demás órganos coayudantes y también cómo se va a siguiendo las fuentes de financiamiento y mejores medidas investigativas acá también en este proyecto de ley hay ciertas medidas que lo ha denominado Presidente de la República como fortalecimiento del Servicio Nacional para la Prevención y la Detección del Consumo de Drogas y Alcohol Senda que la podemos distinguir en tres grandes áreas señor Presidente primero nosotros por la Ley 20.000 actual tenemos un fondo ¿cierto? el Fondo de la Ley 20.000 por el cual podemos destinar recursos para la prevención y tratamiento en materia de drogas en general y creo que hay un gran avance porque se incorpora textualmente en la ley que también estos dineros incautados que normalmente ocupa este servicio sean también destinados a prevención y tratamiento especialmente de alcohol que hasta el momento no lo teníamos extrañamente había sido un vacío legal respecto a este fondo especial también un avance muy importante que viene a fortalecer también al rol del servicio del Senda tiene que ver con que puedan destinarse no solamente a tratamiento a medidas de prevención general sino también a proyectos estudios investigación y infraestructura creemos también que ahí es muy importante porque nos ayuda no solamente a prevenir que es nuestro foco principal sino que en los más de 500 centros de tratamiento que tenemos a lo largo de todo el país donde se atiende más de 60.000 adultos y jóvenes actualmente podemos tener una nueva disculpen lo poco lego de la palabra un nuevo modelo de negocio como en cuanto por ejemplo que el Estado podría construir la infraestructura y que fueran otros servicios los que pudieran entregar estos servicios de rehabilitación y tratamiento acá el círculo es muy virtuoso de sacarle los recursos directamente al narcotráfico para llevarlo a sus principales afectados que son especialmente los niños y adolescentes consumidores y los adultos también y finalmente una medida de fortalecimiento en esta materia dice relación del servicio con los que se pueda habilitar para que los inmuebles incautados sean destinados provisionalmente a hacerlo también creemos que es un avance importante que es una medida que fue incorporada por el proyecto del ejecutivo que nosotros homologamos a otras países que tienen una legislación o una arquitectura o una gobernanza en esta materia muy parecida a nosotros finalmente yo creo que yo tenía un problema de señal quizás y la motriz no sé si estableció al final las modificaciones que se establecieron en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados en la Honorable Cámara de Diputados en cuanto a mayores estándares para el control de droga en autoridades públicas si lo dijo lo repito nada más que es muy importante repítalo por favor señor presidente lo hago mire lo que ocurre es que por indicaciones de la Honorable Diputada Giles y otros honorables diputados se interpusieron nuevas medidas que en genérico lo que vienen a establecer que al ya control que exista por ley hoy día la ley 20.000 establece que ciertas autoridades del órgano descentralizado y descentralizado tienen que realizarse un test de droga cierto test de droga que se le se le encomienda a este servicio se deben de realizar que se le realiza a 400 funcionarios aproximadamente al año ahora cuáles son las introducciones acá primero es que se extiende no solamente y hoy actualmente se hace de subsecretario cierto para abajo y jefe de servicio como directores y alcaldes hoy día se extiende las autoridades por ejemplo a los ministros de estado a los consejeros del banco central a los miembros del tribunal constitucional y a los miembros del ministerio público se extiende y fue ese proyecto de la indicación de la diputada gira y otros diputados que fue aprobado por unanimidad además también se extiende la obligación a realizar test de droga anualmente a todas estas autoridades a todas no por sorteo como hoy día se hace o aleatoriamente disculpe presidente aleatoriamente el más adecuado jurídicamente y además se establecieron normas para mayor control sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en esta materia así que eso es que de manera genérica señor presidente cuando pueda dar cuenta de las medidas de fortalecimiento para el control y prevención de droga y el mayor estándar es a las altas autoridades de la república se ofrece la palabra presidente con qué urgencia vamos a discutir esto bueno yo lo que iba a preguntar era eso esto tiene que entiendo que tiene inmediata si no me equivoco no cosa que es bien difícil porque no lo hemos visto entonces yo me diría que hubiera una cierta disposición para poder escuchar alguna voz de expertos en esta materia yo personalmente quiero declarar inmediatamente señor ministro yo creo que yo no me voy a oponer a ninguna de las medidas porque todo el que se opone prácticamente queda condenado pero yo creo que no para nada con todo respeto para nada creo que el problema de la droga es bastante más extenso que andarle tomando muestras de orina a los ministros y a los subsecretarios y bueno pero igual te reitero no lo voy a cuestionar nos haremos sobre las revistas internacionales por esto pero creo que el problema de la droga es otro y lo demuestro o sea bueno yo siempre repito respecto a la frase de Einstein que hacen lo mismo esperando efectos distintos la demencia consiste en hacer lo mismo esperando resultados distintos llevamos este tipo de cosas 50 años y no pasa nada y nos vamos a hacer todos los exámenes de droga todos los test vamos a hacer todas las cosas vamos a confiscar un montón de cosas y van a seguir los narcotraficantes ganando plata porque se hacen ricos con ellos se hacen ricos con ellos esa es la verdad y no estamos atacando de ninguna manera ese tipo de cosas pero en fin yo que le propongo que escuchemos expertos sobre esto en dos sesiones la próxima semana señores senadores si ustedes quieren proponer a alguien y luego entramos a la aprobación en general del proyecto en particular yo quería hacer una pregunta presidente si adelante señor Moreno no a don Carlos Charme yo sé que muchas veces por efectos políticos un poco artificiales por la primera página por hacer diferencia esto de lo a propósito de lo que está diciendo usted de los exámenes de pelo de orina cuando en el fondo tenemos que apuntar efectivamente a los a los grandes del narcotráfico como usted Carlos ustedes tienen alguna información de otros parlamentos es una exigencia o esto es made in Chile esta propuesta porque todos los años todos los años diputados generalmente diputados bueno acaparan la prensa con esto que es de hacer una ley o una proposición de que cierto tipo de autoridades jueces parlamentarios como señalaba el senador Insulsa debieran hacerse contribuye a algo eso porque muchas veces uno termina termina haciéndose todas estas cosas para que no no lo vayan a apuntar por el dedo pero en el fondo estas cosas como se manejan en otros parlamentos de digamos del mundo que tienen este flagelo del narcotráfico no sé si usted tiene esa información o no no sé si puedo señor presidente o no Carlos adelante disculpe por su intermedio señor presidente saludar al senador Moreira que está en nuestra hermosa región de los lagos a mí me tocó trabajar mucho tiempo en Puerto Rico así que sé de su cariño también por esa tierra senador oiga efectivamente nosotros quiero resaltar que esto no estuvo estas aprobaciones o estas medidas que vienen del honorable cámaras de diputados de mayores estándares para las autoridades públicas no venían en mensaje original del ejecutivo fueron indicaciones interpuestas por los honorables diputados yo lo recalqué varias veces porque nosotros tenemos una mirada complementaria ¿en qué sentido? fíjense que la actual normativa de la ley 20.000 exige hacerle a los funcionarios públicos este test de droga y ojo que la ley establece de que si una persona da positivo no es una causal de cesación del cargo porque al ser una enfermedad el consumo y así es visto internacionalmente lo que hace el estatuto administrativo y la ley es darle la obligación al servicio de disponibilizarle los medios para poder tratarse lo que sí puede haber una causal de cesación es que si eventualmente usted se niega y podría haber una falta de la prioridad y ahí hay que hacer un sumario lo pongo como un ejemplo porque desde la perspectiva de la salud el consumo es una enfermedad y no un delito en Chile porque además en Chile no está penado ¿cierto? por el 20.000 actual que es una delidad avanzada en esta materia dicho esos dos como recordarmos legales o administrativos en cuanto a la experiencia comparada de otros parlamentarios no es basta señor senador Moreira y lo que yo me puedo comprometer con es darle comisión que para la próxima sesión hacer un comparado que tenemos bien extendido en donde se aplica por poderes porque acá en Chile los tres dos poderes se hacen este test uno es el ejecutivo a través de este servicio que hace aleatoriamente y además el poder judicial que también lo hace a través de senda por recursos que le pasa de senda y nosotros le hacemos control técnico finalmente hacemos acompañamiento técnico porque es otro poder del estado pero no es muy extendido querido senador Moreira el ministerio público las policías las policías también lo hacen señor senador Pizarro lo saludo también lo hacen independiente de senda lo hacen a través también lo hacen aleatorio las fuerzas armadas también lo hacen el señor senador Pizarro también el ministerio público lo hacen pero es independiente de nosotros eso es lo que quiero decirle nosotros nos encargamos del ejecutivo por ley y además ayudamos por un convenio especial que nos pidió el poder judicial lo que ocurre en carabineros por esas investigaciones directe mar y las fuerzas armadas es independiente pero se rigen bajo los estándares técnicos de senda eso es lo importante entonces vemos en chile podríamos decir que en todo lo que se los hacen los poderes del estado y los órganos centralizados y descentralizados autónomos que se lo hacen también son bajo los estándares de este servicio presidente la palabra les parece que pidamos también un informe sobre estos temas de combate a la droga y otro tipo de cosas en algún momento el congreso no sé para que usted vaya empezando señor Quintana tiene la palabra perdón parece que el secretario quería hacer un alcance antes que yo sí presidente si me permite sí respecto de de este proyecto hay una innovación muy importante porque está siendo extensivo algunos criterios que como lo que explicaba el señor Charme a otras autoridades pero este no es el tema del proyecto secretario esto es el tema que lo pusieron los diputados aparte sí no pero es el proyecto que viene la cámara por eso estoy hablando de el proyecto como viene y en consecuencia esa extensión respecto del presidente de la república y de los parlamentarios en una primera aproximación que tiene la secretaría en esta materia y sin pronunciarse sobre el fondo o el mérito de esto y teniendo la vista fallos del tribunal constitucional requeriría reforma constitucional presidente porque el estatuto de los parlamentarios y del presidente de la república está fijado en la constitución y no corresponde al legislador extender o poner condiciones de elegibilidad para el ejercicio de determinados cargos respecto a estas autoridades yo tengo un par de fallos del tribunal constitucional a que ha señalado eso y por lo tanto quiero advertir a los miembros de la comisión que esa sería una materia que también debiera ser examinada quiero además decir que la corte suprema hizo llegar un oficio al congreso nacional al texto que despachó la cámara de diputados en que tienen observaciones también respecto de la manera en que el proyecto de ley viene extendiendo esta obligación respecto de los jueces dado que en el ámbito de la judicatura hay un autoacordado que regula esta materia también la secretaría quiere sugerir a su señoría y ustedes son soberanos en esta materia que sería conveniente también escuchar al ministerio público a la defensoría y también a algunos abogados penalistas porque la experiencia que yo tengo como secretario de la comisión constitucional de constitución del senado aconseja que en estas materias sobre todo en la definición de tipos penales lo que dice relación a algunas de las disposiciones contenidas en el artículo primero resulta muy razonable eso señor presidente solo para que ustedes lo tengan como antecedente muchas gracias secretario vamos a conversar vamos a tomar en cuenta sus planteamientos a continuación senador Quintana si presidente yo creo que es bien pertinente el alcance del señor secretario como también la consulta que formuló el senador Moreira a don Carlos en el sentido que a mí es una ley un tanto miscelánea un proyecto misceláneo que aborda distintas materias no solo droga pero droga parece ser una exposición que daba también don Ilan y el subsecretario que es lo más lo más así que me voy a aproximar a esto sin ningún prejuicio yo creo que hay temas que son muy relevantes en todo esto pero tendremos que ir examinando cada cosa quisiera así yo retomar lo que usted planteó al comienzo presidente en esta exposición que usted nos lo peor que nosotros podemos hacer es ir picoteando determinados aspectos porque si no lo que va a ocurrir es justamente lo que uno puede intuir acá que lo que va a quedar para afuera de esta discusión es solo si las altas autoridades de este país se van a hacer o no se van a hacer el examen y francamente yo creo que eso puede ser importante tal vez pero su impacto es nada es ínfimo en los propósitos que nos ha planteado el ejecutivo en este momento entonces creo que ojalá dejemos eso lo más desplazado posible y nos concentremos en escuchar a expertos más que penalistas yo sugeriría por supuesto voy a proponer algunos nombres a personas que conocen bien cómo ha evolucionado este mercado de la droga en los últimos en los últimos años cómo está esto a nivel mundial cómo está la región cómo opera porque además hay que decirlo de los cinco miembros de esta comisión solo usted y el senador son de caro nosotros somos senador Moreira senador Pizarro somos nuevos en esta comisión y por lo tanto creo que todo nos haría bien ponernos un poco al día en cómo está este flagelo que sin lugar a dudas es lo que más amenaza criminalmente a nuestro país eso nomás gracias se ofrece la palabra al senador Pizarro pero yo he aprendido mucho del senador Pizarro he aprendido mucho en este tiempo del senador Pizarro perdón estamos no 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 quiere decir algo senador Moreira parece que se paralizó el senador Moreira su admiración pero el senador Pizarro lo ha lo congeló lo congelado lo congeló tiene la palabra en todo caso del senador Pizarro si gracias presidente mire yo coincido plenamente con lo que está planteando el senador Quintana este proyecto y lo que ha dicho usted también es todo lo que sea combate y lucha contra el narcotráfico el crimen organizado y lo que tenga que ver con con prevención con el lavado de dinero con rehabilitación que plantean otras áreas también don Carlos a mí me parece que debemos concentrarnos en los objetivos principales del proyecto si pero quince minutos más no perdón perdón bueno sigo entonces presidente entonces yo creo que si nos vamos por las ramas o nos vamos quedando en los detalles vamos a perder oportunidad de legislar sobre los indudablemente que el tema del lavado de dinero el manejo de información de la posibilidad del seguimiento de los recursos es donde hay que colocar el énfasis en eso tal vez sería bueno presidente que pudiéramos tener pudiéramos tener legislación comparada o mayor claridad también respecto de los convenios de cooperación más modernos que hay entre los estados en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado porque eso es lo que deberíamos en realidad estar tratando de implementar para tener resultados si no hay cooperación entre los estados entre la policía entre el sistema financiero el sistema bancario si no hay también mayor control o rigurosidad en el tema de los los paraísos fiscales los paraísos financieros etcétera entonces esto puede ser muy va a ser muy mucho más difícil y eso quiero ligarlo con con una buena evaluación de lo que es hoy día la información que se entrega a a la unidad de análisis financiero donde se le hace seguimiento a todos aquellos recursos inversiones dineros que o no tienen un origen claro o no tienen una justificación yo sé que este tema de último es más delicado porque se entra en la discusión que ya tuvimos a propósito de un proyecto de información al servicio de impuestos del servicio de impuestos internos respecto a los movimientos en cuentas de personas cuando sobrepasan determinados montos lo que busca no solo transparencia en el sistema financiero lo que busca también es entrar en este tipo con una herramienta que puede ser eficaz para la investigación o el establecimiento de lavado de dinero entonces por eso preguntaba con qué urgencia tenemos que ver esta materia porque creo que es una oportunidad de modernizar la actual legislación de trabajar en cooperación con los otros organismos internacionales con los otros estados y congresos que puedan estar más avanzados obtener una legislación más moderna y más efectiva señor subsecretario le dejo esa pregunta a usted por favor y ya está puesto ahí el micrófono señor ministro micrófono es que no tiene micrófono eso es lo que pasa en especialista del lado ahí podría ayudar a desenchufar el micrófono ahí está ahí sí ahí sí gracias gracias presidente perdón es que me perdí la última parte solamente presidente no la pregunta que hizo el senador pizarro que a mí también yo hago absolutamente mía también creo que todos estamos de acuerdo en esto es cuánto tiempo tenemos para esto porque queremos discutir realmente queremos ver algunos de estos temas son temas bien delicados pero desgraciadamente esto está con discusión inmediata a ver presidente si ahí más bien lo que a mí me gustaría que acordáramos presidente en conjunto con la comisión si seguimos sesionando vamos a despachar no cierto armas dentro de poco nos queda yo creo que una sesión presidente para armas y ojalá podamos avanzar en la demonización de las policías también en la mixta por lo tanto si es que podemos avanzar rápidamente en la tramitación de este proyecto y no retardar la tramitación del resto de los proyectos que están en la comisión de seguridad yo no tengo ningún problema en que hagamos esta discusión en general creo que es muy valiosa usted presidente y los miembros de la comisión tienen experiencia en esta materia a nosotros nos interesa conocer la opinión de los expertos por lo tanto no tengo problema en que le bajemos la discusión de la discusión inmediata a una urgencia pero que ojalá nos fijemos un plazo relativamente corto para despachar el proyecto esa sería la voluntad del ejecutivo presidente este proyecto de ley estuvo justamente a la espera de su discusión en esta comisión producto de que tenemos como siete de los proyectos nueve proyectos pendientes exactamente tenemos el delito informático en tercer trámite presidente entonces por eso le digo quizás como se va a ordenar como consecuencia del despacho de armas si sesionamos dos veces a la semana yo creo que se puede hacer yo cien por ciento disponible junto al senador Moreira de estar lo más presente posible así que no tengo ningún problema presidente yo le puedo bajar pedir que le baje la urgencia a su urgencia fijamos ministro yo creo que podemos hacerlo al revés incluso podríamos pensar que usted no esté con tal de que Moreira no esté así que avanzamos más el problema es que también si hacemos si hacemos la propuesta si hacemos como lo dice el señor ministro tendría un problema el senador Moreira y el senador porque la única hora que estamos ocupando la hora que estamos ocupando para armas es la que usted ocupa en relaciones internacionales presidente usted no puede permitir como autor de leyes relacionadas con la ley samudio de discriminación lo que me están haciendo en este minuto esto es bullying esto es bullying efectivamente está siendo discriminado es que ¿sabe lo que pasa? el subsecretario termina con A por eso entonces estamos haciendo una discriminación con A subsecretario estamos poniendo E vamos a llamarlo Moreira entonces oiga lo que pasa es que para mí el subsecretario me da garantía y me da seguridad esa es su rol dar seguridad como tenemos sala perdón como tenemos sala me permito proponer lo siguiente el señor subsecretario lo otro que podemos hacer están tocando los timbres vamos a hacer lo siguiente vamos a dedicar la próxima sesión todavía a este tema los arreglos de agenda que haya que hacer para escuchar la opinión de algunos especialistas sobre la materia que ha estado ofreciendo el señor el señor Charme y yo también quiero ofrecer algunos por mi parte y también ver la posibilidad de algunos abogados que hayan que puedan en esos tres rangos nos vamos a mover a mí me interesa de algunos especialistas importantes el señor Cumsille por ejemplo que fue uno de los autores de la organización de los mexicanos del año 14 me gustaría escucharlos a ellos ser iguales el estado o la situación de las drogas qué fuerza tiene este proyecto de ley y bueno y después podemos iniciar y después de eso agotados los expertos que los señores senadores van a proponer yo voy a proponer solo uno podemos iniciar la discusión del proyecto y comprometiéndonos a seguirlo tratando en estas sesiones de los días miembros presidente perdón cortito cortito yo desprendo las palabras del subsecretario gracias como yo desprendo las palabras del subsecretario que este es el proyecto más importante después de armas para el gobierno por lo tanto yo siento que eso nos permite ordenarnos en el horizonte cercano y respecto de los invitados yo creo que es bueno plantearle que no se inigan solo a opinar del proyecto pero también que nos den un marco más global yo insisto en eso yo creo que es importante una oportunidad para todos conocer un poco más y por supuesto don Carlos Charme con su experiencia que nos acompaña y también nos puede sugerir algunos especialistas en el tema global en todo el tránsito de la droga perfecto entonces vamos a pedir a los especialistas y a los demás los aspectos que nos puedan proponer vamos a reunirnos la próxima semana nuevamente sobre este tema citando ya algunos de ellos yo voy a buscar a Francisco Cuncilla a ver si puede ya concurrir la próxima semana él tiene una visión muy clara de cuál es el estado de situación de la droga y podríamos verificarlo con el señor Charme que tiene expertos sobre la materia también a su disposición y sobre todo sobre el efecto que las distintas medidas producen sobre las vamos a ver la posibilidad de diseñar algún documento de la biblioteca del congreso que también es muy útil en esta materia y recibo también propuestas de nombres de abogados que puedan que estén a cargo del tema penal de la droga y la utilidad de estos proyectos de pronto de pronto no sería una mala idea también invitar si es posible algún especialista o al mismo director de la unidad de la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda que tiene mucho más claro los dineros del tema de los dineros de la droga así que vamos a examinar todo la próxima semana señores señores senadores si les parece listo nos vamos a la sala entonces al Ministerio Público también presente al Ministerio Público también presente y al Ministerio Público que fue solicitado por cierto se ofrece entonces sin otro tema que tratar nos veremos en la próxima en la próxima comisión en la miércoles próximos gracias hasta luego muchísimas gracias muy buenas tardes levanta la sesión ya presidente nos vemos en la sala presidente hasta luego señor ministro señor ministro hasta luego señor Motley muchas gracias también